Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el bicampeón español Fernando Alonso, porque como sabemos el palco de honor del Bernabú recibió a Fernando Alonso y el bicampeón asturiano asistió al acto que el Real Madrid celebró en su honor y bueno, aquí podemos ver una imagen del director técnico del Real Madrid con Fernando Alonso obviamente que es fanático del Real Madrid y le regala una camiseta con el nombre de Fernando Alonso y un número 1 y bueno, esa es la noticia que quería comentarles y con esto me despido, nos vemos, adiós camifuera